Durante la discusión entre los hermanos responsables y yo, cuando dijimos que queremos enviar un dron, hay dos tipos de drones. Podemos enviar uno que va y vuelve, sano y salvo, o podemos enviar otro tipo que va y se deja aparecer a los ojos de los israelíes para que lo derriben. ¿Qué tipo enviaremos? Acordamos entonces enviar el segundo tipo. ¿Por qué? Porque el primero apunta la información y nosotros ya tenemos toda la información al respecto. Pero el segundo logra el propósito de la información incluso antes de que Israel lo alcanzara. Pero, ¿por qué queremos que el israelí lo derribe? Porque si enviamos el dron y luego regresa, no logrará el objetivo deseado. Y no parecerá al público de que estamos serios en ello, y dirán, ¿quién prueba que han enviado drones? Porque además hubo una discusión en el Líbano de que todas las declaraciones de la resistencia son palabras para el consumo de los medios, y que esa resistencia no hará nada, y no se atreverán a hacer algo de ese tipo. Y los israelíes están apostando a la misma lógica, porque los estadounidenses y los israelíes tienen asesores estúpidos en el Líbano que les mienten y sus evaluaciones están todas equivocadas. Como cuando se lanza a alguien diciendo que Hezbollah está en una mala situación, y la situación del país es difícil, y no tiene capacidad de dar ese paso. Primero queremos decirles, nosotros, sí, estamos capacitados para dar un paso de ese tipo, y este es el primer mensaje. En cuanto al segundo mensaje, o el segundo objetivo, es que hemos querido que haya disparo de fuego ahí, ahí mismo, pero queríamos que el fuego sea de los israelíes. Podríamos haber lanzado misiles al cielo y al mar, o sea, lejos de los barcos, pero lo que hicimos fue que hemos llevado a los israelíes a que disparen desde el aire y desde el mar. Entonces, ¿cayó el israelí en la trampa? Por supuesto que cayó en la trampa, pero si quieres aconsejarles que no disparen cuando enviamos drones y que no los derriben, y entonces no hay problema. En la práctica, el israelí envió una fuerza aérea, F-35 y F-16, y derribó a uno de los drones, y no pudo derribar al segundo, por lo que tuvo que recurrir a las fuerzas navales, y utilizaron misiles Barak, mar, aire, para derribarlo. En cuanto al tercer dron, permítanos revelar lo siguiente a través de tu programa. El tercero no fue derribado. Hemos escogido un pequeño dron que prosigue su vuelo hasta que se acabe su energía y cae solo en el mar. Y este tercero lo perdió el israelí y no logró derribarlo. Por eso dicen que derribaron dos drones, y no hablan de tres.